¿Te has preguntado si lo que tienes realmente es una prostatitis? Aquí te lo cuento. El dolor perineal, el dolor púbico, el disconfort, la sensación de masa en la zona baja genital, muchas veces es catalogado como prostatitis bacteriana. Usualmente puede estar relacionado a síntomas urinarios y es de diagnóstico complejo. Los pacientes usualmente tienen componentes psicológicos, componentes musculares, componentes de ansiedad, depresión, tienen problemas en el desarrollo íntimo, en su sexualidad. Un cuadro complejo que debe ser adecuadamente estudiado y que lamentablemente muchas veces a los pacientes se les encasilla como una prostatitis y el paciente se orienta hacia ese diagnóstico, hacia aquella glándula de 20 centímetros cúbicos, se les va a echar la culpa de toda la sintomatología. Y como los pacientes mismos manifiestan, los tratamientos antibióticos y los tratamientos con antiprostáticos generalmente no son de gran ayuda. Si estás teniendo este problema de dolor púbico crónico, es momento de buscarlo. Nos vemos. ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias!